En este video vamos a estar hablando sobre 4 personajes o 4 skins más exclusivos de Call of Duty Mobile Y bueno chicos comencemos con el primero que viene siendo la Hulk Travier Skeleton Este personaje estuvo en la primera ruleta que estuvo en el juego si no me equivoco Pero por qué diríamos que es exclusivo Bueno chicos primero que nada porque en ese tiempo antes no había tanta comunidad como lo hay ahora No había tantos jugadores y aparte de eso eran muy pocos los que gastaban en ruletas Ya que muchos veíamos que había poca probabilidad de que pues ganáramos en esta ruleta a este personaje Además de eso también hubo quienes si gastaron demasiado dinero y no lograron ganar completamente nada Entonces este personaje fue muy exclusivo porque pocos fueron los que lo adquirieron Incluso es raro ver que entres a una partida y te encuentres con alguno de esos personajes Como le digo es muy exclusivo y es muy poco los que lo obtuvieron Incluso puede que en esta temporada de Halloween de este año puede que no lo añadan Como le digo es una skin exclusiva puede que incluso en este Halloween añadan un nuevo personaje en una nueva ruleta Y pues bueno este personaje quedaría completamente en la exclusividad de que jamás volverá a salir en el juego Entonces amigos este quedaría como el cuarto personaje la Hulk Travier de esqueleto Como el cuarto personaje más exclusivo del juego Les quiero decir que todos estos personajes son exclusivos debido a mi opinión Yo sé que todos tienen opinión diferente pero a mi parecer ese es uno de los más exclusivos Y bueno una vez dicho esto comenzamos con el tercer personaje Que a mi parecer es uno de los más exclusivos del juego también Ese se llama Battery Sting que viene siendo un personaje que estuvo en la segunda ruleta del juego Es decir después de que salió la de Halloween la Hulk Travier de esqueleto Se dio a estrenar este nuevo personaje también llamado Battery Sting Que igual estuvo en una ruleta Al igual que su arma que es muy exclusiva de la Razón Bar Cosmos Igual este personaje fue uno de los más exclusivos Porque cuando vieron que la ruleta de la primera que sacaron la de esqueleto No funcionó tanto porque los estafaba demasiado Muy pocos fueron los que ya invirtieron en la segunda ruleta la de Battery Sting Además de eso como les digo no había tanta gente que jugara este juego Por ese motivo es que también fueron muy pocos los que consiguieron obtener este skin Pasemos al segundo personaje más exclusivo que a mi parecer vendría siendo este El personaje de Navidad Es decir dos meses después de la primera ruleta salió este personaje Que viene siendo el personaje de Navidad el Santa Claus No se como se llama su nombre Muchos de ustedes ya saben su nombre muchos no Pero este personaje se dio a conocer en la temporada de Navidad Fue uno de los personajes que a muchos les gustó Además de eso porque en su ruleta traía la primera arma legendaria del juego Por ese motivo es que es uno de los más exclusivos también Porque muchos ya no querían gastar en ruletas Además de la poca probabilidad de que dan de ganar amigos Entonces por ese motivo es que es uno de los personajes también más exclusivos del juego El Santa Claus de Navidad que llegó en la temporada de Diciembre Por ese mismo motivo te digo que hoy en día es raro ver a alguno de estos jugadores del juego Que llegue con esas skins o que te encuentres con alguien con esas skins que tengan en el juego No digo que es imposible pero es raro que te encuentres con esos personajes Es más común que te encuentres como con Alex Mason Con incluso personajes de la temporada número 2 Pero con personajes de la temporada número 1 Y con las ruletas de las primeras que salieron Es algo casi imposible encontrarte con estos Pero bueno en algún momento te podrás encontrar con estos personajes Y ahora si chicos llegó la hora de revelar al primer personaje más exclusivo del juego Que yo sé que muchos van a estar de acuerdo conmigo Y viene siendo el Ghost Aquí lo tenemos Este personaje llamado Ghost salió en la primera temporada Además de eso salió en el primer pase de batalla del juego Muchos cuando se estrenó el juego no querían gastar en este juego Porque yo sé que muchos tienen el miedo de que a lo mejor el juego no tenga fama Y inviertan dinero para nada Bueno aunque la verdad inviertes dinero para nada Porque no ganas completamente nada Pero bueno obtienes una skin exclusiva que es lo más importante Entonces chicos este personaje viene siendo uno de los más exclusivos Porque en ese tiempo fueron muy pocos los que lograron obtener esta skin Muy pocos los que se arriesgaron a comprar este pase de batalla Que yo me incluyo también No sé ni por qué lo compré Pero bueno ahora no me arrepiento Porque este es uno de los personajes que muy pocas veces se ven Incluso cuando tú entras a diferentes partidas Es rara la vez que te llegues a encontrar con este personaje Hay veces que algunos si los tienen pero no los equipan Como yo me incluyo Yo lo tengo pero no lo equipo Pero este personaje va a ser uno de los más exclusivos del juego Ya que fue uno de los primeros que salió en el primer pase de batalla Y eso sí ténganlo por seguro Que jamás volverá a salir en otra temporada Y bueno amigos espero que les haya gustado este video Ya saben que si son nuevos en el canal Pueden apoyarme con una suscripción Y si veo que este video tiene buen apoyo Estaré trayendo más videos como esos Como por ejemplo las armas más exclusivas Y cosas así parecidas a esto Espero que les haya gustado Sin más que nada que decir Yo me despido Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!